¡Sale! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, México, buenos días, China, buenos días, Japón, buenas noches, Estados Unidos. ¡Háblame, Jesús! ¿Ya? ¡Dormíbala! ¡Háblame, Jesús! ¡Claro que sé, Pablo, aquí estamos! ¡Mira nomás! ¡Buenos días, buenas noches! ¡Buenos días, buenas noches! Y luego dicen, que no te oyes igual, pues ya ni él. Ya ni él se oye igual. Ya ni él, que es él. Imagínate los demás. Oye, güey, aquí estamos ya a punto de empezar a trabajar esa noche. Hoy estamos estrenando un color, miren nomás. No se ven, está muy oscuro. Jotolón. Jotolón revuelto con hombre. Un color rojo, negro. Y bueno, estamos aquí ya. Estamos dándole duro. Ya a punto de darle. Ahí están los muchachos. Ahí están acomodándose. No me veo, güey. ¿Qué estás, güey? Sí, güey, güey, pues ya. Ahí están. Ahí están. Bueno, vamos a darle. Sale, pues ya terminamos la presentación de esta noche. Este... No, más bien, trae mucha hambre. Igual que todos cuando paramos de tocar. Este... No sé mal. Ahí está mi web correa, se cambió. Porque se me ensucia el pantalón red. Este... Le digo que... Como ven ahí, Jorge, se cambió el pantalón porque se va a ensucia el pantalón red. Sí, sí. El pantalón de chaneque de encinera. Es el... Chaneque de encinera. Todos... Todos vienen a gusto con ese pantalón. Creo que les gustó. Se sienten confortables. Mira. ¿Te gustó, Raúl? ¿Te gustó el pantalón? Modélalo, mi querido Fer. El rojo con negro, saco, como pueden ver. ¿Eh? A ver, Jorge. Modela tu pantalón. Y mis nalgas, ¿sabes? Me robaron. Aquí está... La delincuencia aquí está bien cabrona, ¿eh? Tenga cuidado en Modesto, California. Bien, ¿no? Si alguien... Si alguien encuentra las nalgas de Jorge, va a comunicarse el número que aparece en pantalla. Y Raúl también parece que va de bajada. Sale, pues, saludos. Buenas días, amigas. Son... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son, pollo? ¿Once y media? ¿Son las once y media? ¿Sí? Son las once y media ya. Pero vamos a ir a comer. Vamos a ir a desayunar. Después vamos a venir. Voy a limpiar la casa. Voy a limpiar el cuarto. Vamos a ir a cocinar. Vamos a ir a la cocina. Vamos a ir a lavar. Y luego, si alcanzamos y todo, íbamos a ir ahí a visitar al hermano de pollo, que van a hacer comida ahora. Están a juntar los hermanos. Sí, amigas. Hi, amigas. Ya terminamos de comer. Perdón que no les enseñé el platillo. Ay, no sé cómo se ve en la cámara, ¿verdad? Se oyen como bien. Me pueden ver hasta... Se pueden meter en mis poros y ver todo mi adentro. Este, acabamos de salir de comer. Yo me comí un chile verde. Es en el lugar que siempre venimos como a desayunar. Se llama Alonso's. Me comí un chile verde con papas y huevo. Está delicioso. Es mi comida preferida de aquí. Leo comió arroz, frijoles y machaca. Y estoy esperando apoyo que se quedó pagando. Les quiero enseñar mi bolsa que me compré. Aquí está, miren. Esta bolsa... Me costó 10 dólares en la diris. Ya tenía mucho sin usar bolsa. Y me compré esta cartera. Que no es del mismo color, pero más o menos. Este, estoy contenta con eso. Ando como niña con juguete nuevo. Nada. Pero pues sí, ya tenía rato sin cargar bolsa. Pero ya me hace falta otra vez. Ahorita que ya otra vez trabajo y todo eso. Pues ya tengo cosas que meter aquí adentro. Así que pues sí, amigas. Vamos a ir a lavar. Tenemos que lavar urgentemente. Y qué más. Hoy al ratito nos invitó la mamá de pollo a comer con ella. Y va a hacer como alitas. Mi suegro se va a ir a México. Va a ir a la venta de la Estillero Jalisco. Mañana se va. Mañana lunes. Así que sí, allá viene mi amor. ¿Qué comiste? Ya pronto. Ya va a dar a luz. ¿Qué comiste? Me va a hacer daño lo que me comí porque realmente es canibalismo comer puerco. Con puerco. Pero comí puerco. Puerco. Comió puerco. Comió chile verde también. Chile verde. Hemos llegado a la casa. Miren todo lo que tengo que limpiar. Tengo mucho que limpiar. Este, mi hermana no les había dicho, pero se va a venir aquí, no sé, más o menos como un mes o quince días aquí con nosotros en lo que le dan su apartamento. Así que por eso están ya unas cosas de ella aquí y otras ahí. Bueno, déjenme pongo al piarse. Buenas tardes. Aquí está mi hermana. Ya ella es parte de la familia y de los otros los chilos. Digo la hermana. Ah, bueno. Ella no es parte, dice. Pues que se friegue. Estoy esperando que Pollo se levante para ir allá a comer con mi suegra y a lavar. Púrate. Púrate, amor. Amigas, ya llegamos aquí a la casa de los papás de Pollo, pero Leo piensa que se va a quedar. Ay, como aquí vive mi concuña también, aquí con mis ogros, donde me cuidan a Leo, piensa que se va a quedar, pobrecito. Amigas, ya estamos aquí. Esta es la calle que se llama Fruit Ridge y estamos en el sur de Sacramento. Aquí está Pollo. Acabamos de hacer una lavadora. Ahí está. Leo, ¿qué dice? Leo, di hola. Y pues bueno, estamos esperando que esté la ropa para irnos a la house. Hi, otra vez. Aquí estamos todavía lavando. Saludos para Aurora de Lira que me mandó un mensaje y me dejó también comentario en YouTube de que le gustan mucho nuestros videos. Y pues gracias Aurora, gracias por vernos y por tu apoyo. Yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil adelgazar? ¿Por qué antes no pensé? Yo, por ejemplo, yo, ¿verdad? Bueno, hay unos que están desde jóvenes o desde jovencitas gorditas, ¿verdad? Pero yo, no. Hubo un tiempo, desde, desde un tiempo para acá engordé mucho más. Así que yo digo, ¿por qué igual que así como engordas no puedes enflacar? Porque el chocolate y todas las cosas deliciosas no pueden hacerte enflacar en vez de engordar. Está lío. Te apoyo esperando y lío. Pero es tan difícil adelgazar y luego más, por ejemplo, yo ya tuve operaciones, ¿verdad? Es, tus hormonas te cambian, todas las medicinas que te dan, etcétera. Este, yo necesito ver si hay algo que me regule, que me regule las hormonas. Escuché algo así parecido. Quiero ver con mi doctor a ver qué me dice. Porque pues también puede ser eso porque pues nunca fui así llenita. También obvio, ¿verdad? Como mucho. Pero siempre he comido mucho desde esto. Siempre. El pollo también, miren la panzota. La panzota de cerdo que tiene. El le gusta como que se estuviera en su casa. Ay, diles. Mi mugroso. Mira así la tele, mira. Esa es la lavandería la que venimos. Aquí nos gusta venir porque está bien grande, amplio, tienen aire, tienen televisiones. Y nunca está así lleno, así como para que digas, ay, está bien lleno, vámonos. Por dignidad. Miren que limpiecito está el carro. ¿Sí ven las huellas en la ventana? Bueno, venimos de lavar. Ahí está la ropa. Espero que no se haga muy oscuro. Lo que quiera, amame y déjame amarte a mi manera. Tómame, sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame y déjame amarte a mi manera. Y que diga la gente lo que quiera. Ay, amigas. Leo no me quiere. No me quiere. No me quiere. No me quiere. No más quiere que lo cargue su papá y yo no. Ángel, ¿dónde estás, Ángel? No me quiere mi bebé. Leo. Leo. No me quieres. No me quieres. Bueno, amigas, ya llegamos. A ver, déjenme limpio la cámara porque creo que está medio borrosa. Espérenme. Sí, ¿verdad? De volada se nota la diferencia. Ahí está, Leo. Voy a ver qué voy a poner mañana para el trabajo y a guardar esta ropa que tengo aquí en la cama y la que la ve ahora aquí en la canasta. Voy a guardarla. O a lo mejor no la guardo. Esta mañana. Pero sí voy a ver qué me voy a poner mañana y si tengo que planchar, pues a planchar, etc. Así que, nos vemos mañana, amigas. Me dio mucho gusto bloguear todo este día. Ahí está, Leo. Leo, ¿puedes decir good night? ¿El caballo? Caballo, ¿puedes decir good night? No, caballo. Good night. No, como. Dí que Mickey Mouse diga good night. No, como. Good night. No, good night. Horsey. Sí. Diles bye-bye. Diles bye, amigas. No, good night. Diles bye, amigas. Gracias. Salve, buenas noches. Ya estamos aquí en la casa, este, ya para descansar, porque mañana hay que bajar más temprano, pero a trabajar. Gracias a Dios una semanita más de trabajo. Y este, y también ir a visitar a mi papá, porque mañana se va para México, allá voy a bajar a Jadisco. Bueno, al pueblo, a la venta de la estillera a Jadisco. Este, y mi carnaño también va para allá. Digo, qué dicha, qué placer es el poder tener esa oportunidad de, de, de viajar, ¿no? De ir a, a, al pueblo de uno. Este, yo quisiera ir como una semana, no, ma. No tengo pensamientos, por decir, de ir un mes, dos meses, tres meses, una, una semanilla nomás, este, ir a cotorrear, a ver ahí como, el pueblo pues, donde, donde crecí, ir al cerro allá, perderte en el cerro. Seguro hay viejas ahí en el cerro. Este, este, quién sabe, a ver, a lo mejor hay viejas, no sé. Este, como ya está bien fincado, no sé qué pedo. Este. Yo voy a ir contigo. Pero, este, sí quisiera, pues, como, esa, esa, por ejemplo, ustedes que son de pueblo, de rancho, saben ese, hasta el olor de allá, del aire, de allá está como más chido, pues. Inclusive, en el, en el, ahí en el kiosco, pues, lo que está frente a la, a la, a la iglesia del pueblo. Sí, me imagino que el olor está bien chido y hermoso y rico ahí en las, no sé, más donde sepa el agua. Donde se mete el agua abajo. Las alcantarillas. Sí, ahí, mmm, bien rico. Todo allá, todo, hasta un pedo, todo otro pedo, ya. Este, pero no, es otro rollo, la neta, la neta. Este, y más que nada eso, y luego las, las comidas que venden. Eh, por decir, los tacos y todo este rollo que venden en la carretera, la neta que tienen otro, otro sabor, hasta las, hasta los refrescos. Te lo, todavía te lo siguen dando como en mis viejos tiempos, no es que este tan viejo, pero en mis viejos tiempos, sodita en vas, en, en bolsa, con tu popote. Y otro, otro, ese es otro, no, 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 otro rollo. Y pan. Pero. Las boronas. Las boronas de pan. ¿Qué te dan boronas de pan? Con, con, con tu coca. Me daba mi empanada, mi empanada con mi coca. Cuando terminaba mi concierto de dos canciones, arriba en la azotea, la casa de mi abuelita. Seis años de edad, siete años de edad, y yo le daba conciertos. Según yo, ¿no? Yo era como dos, dos, tres pedacillos de canción y ya me bajaba y don Abraham era el que, el dueño de la tienda, que paz, descanse. Era el que nos daba ahí la, venganse, muchachos. Nuestra coca con la empanada, fierro pariente. Pero bueno, vamos a echarnos el cereal porque ya es noche, son las, ¿qué hora son? Voy a ver, ¿qué hora son? Son las once con, ahí está, once con cincuenta y dos, once y cincuenta y dos, o no, once veinticinco. Ahí está. Es hora de dormir. Estamos viendo. Buenos días, amigas, ya me voy a trabajar. Aquí tienen a Julián y a Leo. Sí, hola, Julián. Di hola. Di hola. Hola, papá. ¿Tú di hola? Está mi mamá haciéndoles desayuno. Va a ser la babysitter resignada. Ya me voy a trabajar. Laters. Ya me voy y ahorita les voy a enseñar qué me puse. Para que vean mi outfit. Que siempre es casi lo mismo. Siempre me gusta ponerme negro y pantalones. Hoy cumplimos un año blogueando, un año que traía ese feo azul en el pelo. Este, ya, se pasó rápido el tiempo. Y este, no sé. Hoy es nuestro cumple. Podría poner gasolina. Que estaba vacía. La ven. Este, ¿qué les voy a decir? Pues ya me voy a ir al trabajo. Esperando echarle gasolina. Que se me pase rápido el día. El miércoles se gradua del ángel. Le fui a comprar ropa. No sé si ya les dije. Pero bueno. Le fui a comprar ropa hace como dos días. Y ya sé. Y, y. La regresé. La regresé porque le quedó bien guanga. Yo se la había visto bien en la tienda. Pero ya cuando. Cuando. Se la midió otra vez en la casa. Ya la vi muy guanga. Dije, no. La voy a regresar. Entonces ahora yo creo que vamos a ir a comprarle la otra ropa. Que sí se va a poner. No sé por qué a todos, no a todos los niños les dicen que se pongan la, el, la gorrita esa de grabación con el. Pues no sé cómo se llama. Pero se llama que aprendieron en inglés. Pero no sé cómo se llama en español. La voy a buscar y le pongo aquí cómo se llama. Este. Estoy escuchando. Oh, de las víctimas de lo que pasó ayer. Muy triste también. Este. Bueno, voy a ir ahora a comprarle ropa al ángel. Y tengo que ir a. Bueno, más bien nomás a eso. A comprarle la ropa al ángel. Que le quede muy bien. Ay, miras y amigos. Estamos aquí el ángel y yo en la Target. Venimos a buscarle su ropa para su graduación. Es que no le encuentro ningún pantalón que le quede a mi hijo. A ver, voy a ver si aquí tienen la talla que él necesita. Especialmente para él. Y le voy a cortar ese pelo. Amigas, buenas tardes. Ahí va el pelos verdes. La voy a agarrar una pintura ahorita. Para mañana se lo corto y se lo pinto. Este, ya le compré su ropita. Mañana. Bueno, no mañana. El pasado mañana se las va a poner. Porque se va a graduar. Y que adivinen que yo no voy a poder estar ahí. Porque tengo que trabajar, pero... Pero él me va a extrañar mucho. ¿Vaya papi? Sí. Y, ¿guien? Y, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a tener que pagar. Tú vas a tener que ganarme de nuevo. Es más amor. Estoy cuidando carretas con el ángel, pero me va ganando, cabrón. Cabrón. Allá va. Ya se me va a morir el celular. Bonito día, miren. Hola, amigas. Ya llegué a la casa. Hace un ratito ya me voy a dormir. Ahí está Leo. Ya también dejé a dormir. Y pues ya también ya no tardé en venirse a dormir. Así que, buenas noches, amigas. Gracias por vernos. Diles buenas noches, Leo. Buenas noches, amigas. Hasta mañana. Buenos días, amigas. Los voy a poner ahí. Ojalá que no se caigan. Ya voy camino al trabajo. Ay, se me hace que sí se van a caer. No quiero que se caigan. Bueno, ya voy camino al trabajo. Pero voy tarde. Son las 9.17. Y entro a las 9.30. Pero eso no es lo peor. Está casi 40 minutos de retirado. Apóyalos. 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 Eso es tarde ahora. Les iba a comentar que ahora es cumpleaños. Bueno, de tres jefes que he tenido yo, son cumpleaños de los tres hoy. Qué raro, ¿no? Los tres son jefes, cumpleaños al mismo día. Y no sé, yo creo que tiene algo que ver que sean jefes el día cuando nacen. Oh, qué casualidad o coincidencia. Muy pegajosa. Bueno, tres jefes. Tengo mi jefe de la radio, que es Juan González, a Paper Day. Tengo a quien le sigue, que era mi supervisor en la radio también. Se llamaba Memo Aguilera. Y luego mi jefa con la que estoy ahorita también cumpleaños hoy, Sarah Henshra. Así que muy feliz cumpleaños. Amigas, buenas tardes. No sé si la saludé hace rato, se me hace. Voy a cortarle el pelo al ángel porque lo traí en largo ya y mañana tu graduación. Me da leyendo por cuerpo. Se me hace que la silla que estoy usando en mi trabajo me lastima. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. ¿Qué onda, amigas? Si queremos, Pollo y yo, vamos a ir a la Spartan Final a agarrar huevos y otras cosas que ocupamos. Este, también, ahorita que llegue a la casa, no sé si pintar el pelo al ángel o no porque le quedó bonito ya cortado, se le ve bonito el ovarito con azul. Pero no sé si se lo pinte. A ver ahorita que llegue, ¿qué pienso? También, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué iba a hacer? No, pues nada. Es nomás esto. ¿Ya saludaste el día de hoy? No, no, no. Mucho de trabajo. Sí. Mucho de trabajo, por favor. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero voy a pasar a comprarle un osito y luego a la grabación del ángel. Él piensa que no vamos a ir, pero en realidad va a ir su papá, va a ir mi hermana, mi mamá. ¿Qué estás? Saluda, mamá. Hola. Leo, la otra hermanita del ángel y yo. Así que va a tener buena bulla ahí. Él piensa que nadie va a ir, pobrecito. ¿De verdad? A mi mamá le dijo, de verdad, no puedes hablar en seca al trabajo. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El ¿El Ven Tom T트가 Tom 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 Y Tom Está llorando Por eso me puse rimel del que no corre Todo el tiempo de estar juntos Cuando nuestras vidas cambian de lo que sea Todavía podemos ser libre Para siempre Y esto es lo que pasa La hermanita del ángel y el papá del ángel. La hermanita 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 del ángel. Leo, ten. Ten, ven. Una, dos, tres. Amigas, ya tengo aquí a un seventh grader. Este acaba de salir de su casa. You see me for the first day I left the school. She blogged in the morning about me leaving for my first day of school. And now this is the end of the school year for me. Ok, lo vamos a llevar a desayunar. Nos vemos al ratito. Leo, because everyone I want to get caught my puppy life. Estamos aquí desayunando. Chau, chau, chau. Hola, Mel's. Leo. Venimos a desayunar. Mi mamá. AJ. And Larine. Good morning. Julián. Ahí están Miguel y Azalea. Provecho. Hola, amigas. Buenas tardes. Vamos aquí con Ángel, Pollo y Leo. Vamos a llevar al Ángel a comer. Vamos a ir al Mongolian Barbecue. Estamos escuchando en el radio la noticia del niño que lo mató en la alligator. Y la verdad que es bien triste. Venimos platicando nosotros acerca de Dios. que no dejamos de creer en él, pero tenemos muchas preguntas y dudas y se nos hace muy triste todas esas tragedias que están pasando. Dice Ángel que a lo mejor todo esto está pasando porque la gente necesita rezar más que el diablo, pues, es el que se está apoderando ahorita y ocupa a Dios la que la gente se ponga las pilas y empiece a rezar. Y digo que tiene algo de razón. Le puse cebolla, bueno, le puse pollo y res, los nudos, cebollas, jalapeños, bell peppers, le puse calabacitas, brócoli, espinacas, repollo, chapsu, y ya. Y te dan con arrocito, soda, ahí te apoyo, bebé, y aunque también con la novedad de que vamos a ir a la Home Depot porque está tapada el baño. Ya tiene días, bueno, el pollo ya lo había destapado porque le han prestado una máquina que es para destaparlo, pero otra vez se lo voy a tapar, no sé qué tendrá. Seguimos a ir a la Home Depot a ver qué podemos conseguir para destapar caños. Es que hacemos unas cacotas. Ya que estamos aquí en la Home Depot, agarramos un balde y pienso, porque ya se me acabó. Tenía dos baldes y uno de repente se quebró, entonces, y luego el otro, el ángel lo sacó con bombas de agua y sabe dónde lo dejó afuera y ya no regresó nunca al balde. Así que ya ocupo uno porque tengo que mapear. ¿Qué? ¿Qué? Hola, amigas, aquí editándoles el vlog para subirlo. Estoy pensando en si hago un nuevo intro ahorita o lo dejo así porque el intro me voy a tardar. Y yo creo que si hago el intro voy a tener que subir vlog hasta mañana. Sí que estoy pensando. Y luego también estoy pensando en ideas de cómo hacer el nuevo intro. Hola, amigas y amigos. Les quería decir buenas noches. Son las 3 de la mañana y apenas me voy a dormir. Les estaba haciendo el nuevo intro que espero que les guste. Me dejan sus comentarios si les gustó. Y pues si no, también me quería pedir de ustedes más decirles buenas noches. Gracias por vernos y nos vemos mañana. Tú dale, tú dale aquí, tú. No, así mira. Así mira. Y jálale aquí. Y jálale aquí. Y jálale aquí. Desértica, pero que sea desértica. Oh, sí. Desértica, pero que sea desértica. Oh, sí. Muchosimo tiempo ahí no he regresado. La dejé solita desde que me vine para el otro lado. Es verdad. Soy un hijo ingrato. Pero sin tus besos me muero y eres dueña de mi ser. Mi alma te perdé. Lo sé. Otra vez. Anda, dime que me quieres. Y que sin mi alma para tenerme si quieres. Te regalo el corazón. Y que sí. Vájame, chico. Cora 71. Ahí te va. La va a leer poquito. Me gustas mucho desde hace tiempo. A ver si no se mira muy oscuro. A todos modos lo que importa es que se escuche. Te prometo discreción ante la gente Soy capaz, así ha de actuar indiferente Si me hablas de ti Te prometo no mancharte la camisa Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Te esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Jamás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Desayunando con mi bebé Que se acaba de graduar Va para la gym No hay nada Con el app de UnitedHealthcare Puedes encontrar el doctor más cercano Y llevar la tarjeta de tu seguro en tu teléfono Resta complicaciones Si obtenes el control de tu salud en UHC La tabla con el amigos Especialmente Las 6 Tampas El control de las llamas Y la tabla con mi bebé Gracias.